Con 16 años en la enfermería, Isis Matos Pérez escogió el camino de la docencia, aunque nunca se alejó de la atención a los pacientes. En el bloque Luis Augusto Turcios Lima de San José de las Lajas, se desempeña como metodóloga de pregrado. La enfermería tiene cuatro funciones, asistencial, investigativa, docente y gerencial. Yo he pasado ya por las cuatro funciones porque cuando me graduó soy subjefa de enfermera del Hospital Leopoldito Martínez y ya había sido enfermera asistencial cinco años antes. Y hago la categoría docente de profesor e instructor hasta que cambiamos para la docencia en asistente y pasamos al bloque docente Luis Augusto Turcios Lima. Su vocación y amor a esta profesión le llevan a integrar la brigada Henry Riff, que apoyó solidariamente a la atención a pacientes con la COVID-19 en la Ciudad de México. De ahí revive experiencias y recuerdos que nunca olvidará como profesional de la salud. Las experiencias son mucho y los recuerdos, algunos tristes, muy tristes y bueno, nada que ver con nuestro país tan solidario, donde los pacientes ya llegan en estadio terminal porque no tienen la cultura de las funciones y los niveles de atención como en Cuba, que es el nivel número uno, donde está la atención primaria, donde están los consultorios médicos de familia, donde se previenen enfermedades. Ellos llegan al nivel dos, que es el secundario, y ya llegan en estadio terminal para morir y nosotros no estamos acostumbrados a ver al paciente llegar para morir. Estamos acostumbrados a tratarlos para que se curan. Fue un impacto muy fuerte porque México es una población muy poblada y entonces nosotros estamos acostumbrados a salvar vidas. Y allí, a pesar de que los tres meses que estuvimos, fue muy satisfactorio para el país porque se salvaron muchas vidas, pero fue un impacto muy fuerte para los colaboradores cubanos. Para Isis, como cariñosamente la llaman, la enfermería es amor y dedicación. Lo es todo. Liane Soto, en directo.